Hola, soy Alba Mayo, desarrollador de videojuegos indie, y en el vídeo de hoy voy a usar este espacioso salón para construir el mejor circuito de Mario Kart jamás creado con las rampas más largas y más empinadas que permite la física. Además, vamos a decorarlo utilizando la extensa colección de figuritas de anime y videojuegos de mi compañera Connie para convertirlo en el circuito waifu. Antes de eso, puede que te preguntes, ¿qué opinas del Mario Kart Lite? ¿Merece la pena? Así que ahí van unas impresiones rápidas. El alcance es de unos 5 metros, por lo que no se puede ir a otra habitación sin lag o cortes de imagen, y la señal no es muy estable, así que incluso estando en la misma habitación pueden ocurrir esos cortes. Lo veréis luego en varios puntos de las carreras. Eso limita bastante las posibilidades, ya que no puedes hacer carreras por toda la casa. Probablemente tengas que limitarte a una sola habitación, y más te vale que sea enorme para poder hacer cosas interesantes y divertidas, y sobre todo tener curvas cómodas de girar. Luego la verdad es que construir el circuito y echarte un par de carreras es muy divertido, aunque laborioso, porque si quieres hacer un buen circuito tienes básicamente que poner la casa patas arriba. Al quedar la cámara del coche tan baja, pese a que se mueva a paso de tortuga, desde la pantalla se transmite una gran sensación de velocidad, y eso es lo que hace que sea divertidísimo conducir por tu casa. Los modos que tiene de realidad aumentada jugando contra la máquina, aunque son ingeniosos y están trabajados, a mí me parecen demasiado caóticos, y disfruto más conduciendo contra el reloj y apreciando el escenario. En definitiva, yo creo que para la mayoría de la gente es un juego para pasárselo muy bien un par de tardes y luego dejarlo apartado en un armario cogiendo polvo y sacarlo un par de veces al año para impresionar a las visitas. En Amazon lo venden por 90€, aunque el precio oficial es de 110€, que es carísimo, y por algún motivo ni siquiera viene con una tarjetita con el juego físico, sino que te lo tienes que descargar de forma gratuita desde la tienda digital de Nintendo. Por otro lado, la verdad es que es una experiencia única y divertida, así que si te sobra el dinero, tú decides. Para lo que desde luego sí que va bien es para grabarte unos vídeos de YouTube bien guapos, así que vamos a ello. Este es el circuito waifu. ¡Gracias! 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 Vale, ahora dejad que os explique el recorrido. Empezamos con la salida en esta esquina y entramos directos al cañón del sofá. Giramos en la tele vieja, pasamos por debajo de la mesa y llegamos a la puerta número 2, seguida del serpenteo inferior que pasa por debajo de la rampa y nos dirige hacia el rodeo del mueble de la entrada, que conecta con la curva patrocinada de esjoy.es, una curva con bolsas de batidos Plenyshake sabor chocolate, que te permite sustituir una comida de forma rápida con todos los nutrientes que tu cuerpo necesita. Si vives en España puedes comprar este y otros productos desde esjoy.es, link en la descripción, curva patrocinada. Pasamos por la puerta 3 que está debajo del puente, directos al pasillo de las Lariats, acompañadas por otros peluches, y entramos en la zona azul, una zona rugosa en la que no se puede aparcar gratis salvo los fines de semana. Tomamos una peligrosa curva entre las patas de la Mbody, la silla ergonómica de Herman Miller, color verde tutti frutti, y tomamos la curva de las dos remis, que nos enlaza con la cuarta puerta, que proporciona un turbo para subir esta impresionante rampa que recorre prácticamente todo el salón, pasando por en medio del mueble de la tele, desde donde cuelga la cadena de una Luisa domasoquista. Tras subir la cuesta y tomar otro giro tan peligroso que necesita barreras de seguridad, cruzamos el puente de Guincho, que no es tan largo como parece, y saltamos a la mesa de Connie, adornada con pantallas con lolis bailando, y que nos llevan a nuestro fin, con la empinada cuesta de la muerte. El coche pierde el control casi por completo intentando bajar esta cuesta que desafía las leyes de la física. Finalmente pasamos por debajo de la enorme jaula de los pájaros y llegamos a la meta completando una vuelta. Ya que solo tenemos un coche, vamos a tener que hacer las carreras a contrarreloj, recorriendo el circuito en turnos y comparando tiempos. Vamos a hacer tres carreras y el que gane será coronado como el rey del circuito waifu, un circuito que solo va a poder ser recorrido hoy, ya que cuando terminemos el vídeo lo desmontaremos para siempre. Así que sin más preámbulos, ¡empecemos! Ahí sale Alba, ahí directo contra el sofá, además acabamos de ver que Connie lo ha empujado un poco sin querer mientras trabajaba por los alrededores, pero no pasa nada, toma bien esa curva de la tele, ya estamos en la puerta número 2, coge el turbo, pero se ve que ha frenado para evitar chocarse y poder pasar por estas curvas peligrosas más fácilmente. Estamos ya en el mueble de la entrada y llegamos a la curva patrocinada de Ezjoy, perdiendo la conexión por esta esquina, pero directos a la zona azul, bastante rugosa y nos acercamos a las patas de la silla, una zona complicada y efectivamente se la pega, intenta solucionarlo, pero revienta una dorre en mi y 45 euros en daños y acabamos de empezar, pasa directo a la cuesta, de momento llevamos una carrera bastante accidentada, estamos llegando a la curva, a ver qué tal, a ver qué tal, la coge bastante bien, se frena un poco ahí, pero directos a la mesa de Connie y ahora es la cuesta de la muerte, la coge a tope sin frenar para intentar recuperar esos segundos perdidos, llega la última curva, la toma frenándose un poco, pasa por debajo de la jaula de los pájaros y directo a la meta, se ha olvidado que tiene que cruzar y la cruza, 1 minuto 0-1, veamos ahora si Connie es capaz de superarle para llevarse el punto de esta primera ronda. Ahí sale Connie, toma esa primera curva perfectísima, recortando bastante, llega la tele, pasa por debajo de la mesa y ya está en la puerta número 2, de momento todo bien, se choca ahí con la barrera, casi revienta a la diva, pero no, se choca otra vez con esa pata, pero no le ha frenado suficiente, todavía va todo bien, pasa por la curva, patrocinada es Joy.es y cruza la tercera puerta directa a la zona azul, se acerca las patas de la silla, a ver qué tal lo hará, se choca prácticamente en el mismo punto en el que se chocó Alba, ¿qué pasa ahora con las dos Remy? Decide perdonarles la vida por unos escasos milímetros y sube la rampa, de momento va bastante bien, a ver qué tal ese giro. Lo toma con un pequeño salto de derrape impresionante, pasa por encima de la mesa y se acerca a la cuesta de la muerte, donde decide dejar el motor muerto para bajar con un poco menos de velocidad y no perder por completo el control. Toma esa última curva, pasa por debajo de la jaula de los pájaros y cruza la meta ganando con 59,9. Es un nuevo récord recortando dos segundos del tiempo de Alba, de momento vamos un punto para Connie, cero puntos para Alba. Pasamos a la siguiente ronda, esta vez empieza Connie. Sale Connie en su segunda carrera, toma muy bien esas curvas iniciales, está llegando a la tele, ¡Oh! Pero se ha rozado con el sofá, le ha frenado por completo, ha tenido que recular y volver a acelerar, eso le ha costado unos valiosos segundos, pero pasa por la puerta número dos, se toma bien esta vez de todas esas curvas inferiores, llega al mueble de la entrada y a por la curva patrocinada desde hoy punto es, pasa por la tercera puerta y a la zona azul, a ver qué tal esta vez las patas de la silla. ¡Oh! Se comió una rueda, ha tenido que recular, vuelve a acelerar, se la come por segunda vez, tiene que acelerar una vez más, pasa por esas dos remis y en la cuesta le está costando, le está costando, ha tomado ahí mal ángulo, ¡Oh! Esta carrera está siendo dificultosa. Llega a la curva superior, vuelve a girarla con un saltito, pasa a la mesa y directa a la cuesta de la muerte, vuelve a descenderla en punto muerto, un descenso accidentado, pasa finalmente por debajo de la jaula de los pájaros y cruza la meta con 59,7. Nuevo récord, ha recortado dos décimas desde su tiempo anterior. Ahí sale Alba en su segunda carrera, muy bien tomadas esas curvas iniciales, se acerca la tele, toma esta curva también bastante bien, pasa por la puerta número 2, se frena un poco aquí, en las curvas inferiores, que son muy engañosas, pero no se toca con nada, así que todo bien, cruza por el mueble de la entrada y la curva patrocinada es joy.es, ya está en la puerta número 3, directo a por la zona azul, a ver qué tal ahora las patas de la silla, se frena un poco, se frena un poco, pero consigue pasarlas por primera vez sin chocarse, ya está en la curva, ¡Uy! Casi se revienta ahí con el mueble de la tele, a ver qué tal este giro de aquí arriba, se ha rozado, se roza, se roza un poco con los laterales, pero todo bien, pasa a la mesa y desciende a toda velocidad una vez más, casi se cae ahí, se va a reventar, se va a reventar, consigue, consigue mantener el control al límite, pasa por debajo de la jaula de los pájaros y cruza la meta con 51 segundos, 2, un absoluto nuevo récord, son como 8 segundos menos que el tiempo anterior, increíble. La puntuación es 1 a 1 y pasamos a la última carrera, esta vez va a hacer plano a plano las dos a la vez. Está en los corredores en la última carrera y nada más empezar, Connie se choca con la esquina de la Detolf, la vitrina del Ikea para exponer figuras, Alba le está llevando ya una clara ventaja, veremos si será capaz de remontarla, frena un poco Alba para tomar esas curvas inferiores, Connie le sigue bastante acelerada, Alba se acerca a la curva a tu final desde hoy punto es y cruza la puerta número 3, le sigue Connie, ya está llegando a la zona azul, mientras Connie cruza la puerta número 3, las patas de la silla, muy temidas, Alba se choca con una caja, es el momento de Connie de atraparlo, consigue recortar unos cuantos segundos, le sigue de cerca, están subiendo ya la cuesta, veremos qué tal ahora cuando se acerquen a la cuesta de la muerte, Alba toma esa curva, un poco lento le sigue Connie, es un salto de derrape, pero le ha salido un poco mal, se ha quedado bien casquillada un momento, Alba se tira ya por la cuesta de la muerte, le sigue Connie a toda velocidad, Alba parece que la supera bien, pero Connie se choca con un lateral, pero Alba se queda encajado en el palo de un trípode, es el momento de Connie de recuperar, pero se choca contra un cabinete negro, Alba está ya a punto de cruzar y la cruza, le sigue Connie, ha ganado Alba con un segundo y medio de ventaja aproximadamente, dos puntos para Alba, un punto para Connie, Alba se corona como el rey definitivo del circuito waifu. Eso ha sido todo, me ha costado una semana entera montar este vídeo, así que espero que te haya gustado, y si es así, que dejes un like, y ya que estás, te suscribas, para que volvamos a vernos en el próximo vídeo. ¿Todavía estás ahí? Pues quédate y ayúdame a recoger, ¿no? ¿No? ¿Eh? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas?